y les quiero mostrar un poco de cómo hemos hecho nuestro chocolate mire aquí pueden ver el chocolate el cacao después de haber sido limpiado y puesto al sol después lo deshidratamos y el queda así le hemos descascarado el queda así tostadito después de tostado lo metemos a un pulverizador lo molemos que a polvo nosotros lo estamos mezclando con polvo de lentejas también le hemos echado polvo de maca polvo agarrobo le hemos echado también polvo de borojo y chontaduro mire aquí queda nuestra pastilla le muestro cómo ha quedado nuestra pastilla vamos a hacer nuestro chocolate vamos a echar agua nuestra olleta nuestra olleta de barro echamos una pastilla y la ponemos a cocinar ahí para batir nuestro chocolate no olvide que este chocolate es proteínico esto ayuda a subir las defensas nos ayuda también a subir de peso pero aquí también le muestro en nuestro molino como lo hemos molido mire aquí está el chocolate tostado ya lo estamos moliendo y ahí se da cuenta con cómo está quedando en polvo mire ahí les muestro adicional a eso después de que lo hemos mezclado con otros componentes volvemos y lo molemos para que él coja una masa como consistente como una masa como una masa blandita para poderla formar para poder hacer nuestras pastillas de chocolate y poderlas consumir ahí les muestro no olvide que de alguna manera el chocolate es la bebida de dicen la bebida de los dioses ahí ya estamos listos para tomar nuestra taza de chocolate y